Se viene un gran tema para la semana que viene y es un tema que de alguna manera también lo sentimos propio, porque desde la política se viene hablando de la reforma jubilatoria también en esta parte del mundo, pero en Francia en particular. Sí, hay que decir que hubo una movilización de más de un millón de franceses y francesas rechazando la reforma que quiere llevar adelante Macron, que básicamente el punto central o el que más polémica genera es el aumentar la edad jubilatoria que pasaría de 62 a 64 años. ¿Qué va a pasar? Macron lo va a presentar la semana que viene en la asamblea, asamblea que si bien Macron no cuenta con mayoría absoluta, contaría con el apoyo de los republicanos para aprobar esta reforma. Veremos qué pasa si las calles logran que dé marcha atrás o si finalmente Macron avanza con esta reforma jubilatoria en Francia. Leticia, Augusto, Alejandra, gracias. Y gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo sábado.